¡Listo! ¡Listo! Este es el sonido de las últimas horas en Grecia. El fuego, descontrolado, arrollador, devastador y destructivo. El fuego que aterra al ser humano cuando se manifiesta en toda su potencia explosiva. Y toda su potencia letal, que ya estamos viendo un año más, lo enorme que es. El fuego en Grecia, la mayor tragedia de este verano del 18. Testimonio de los supervivientes en Mati, esta ciudad costera arrasada por las llamas. El incendio les empujó hasta el mar y gracias al mar pudieron salvar sus vidas aquellos que pudieron salvarse. El señor que cuenta que la situación es catastrófica, sobre todo en Mati. La esposa y las hijas de este hombre pudieron salir ilesas, pero... ...han sido dos mujeres vecinas suyas que murieron en sus manos, como él mismo contaba en el día de ayer. O el testimonio de esta señora, que cuenta cómo miró detrás de su casa y ve el fuego, el fuego avanzando. Y ella dice que era como el infierno, o sin el cómo, era el infierno. El infierno que consumió la vida de 80 personas, o más de 80, porque hay decenas de casas que todavía no han podido ser inspeccionadas. Las viviendas destruidas en las que se teme que haya todavía más cadáveres. Algunos de ellos se conocían, cuando ayer era el portavoz de la Cruz Roja, se han encontrado a muchas personas en grupos... ...de tres o cuatro, amigos, familiares, personas que seguramente trataban de protegerse las unas a las otras. Después de la tragedia, de la enorme tragedia, que aún no ha terminado en Grecia, porque aún no se han conseguido ni controlar ni extinguir estos incendios. Después de la tragedia llega, siempre es así, la controversia política, la exigencia de responsabilidades al gobierno de la nación. No porque sea culpa del gobierno de Alexis Tsipras, obviamente, que arda la península de Ática, está por ver si los incendios son fortuitos, naturales, o si tienen detrás la intención de algún ser humano. No porque sea responsabilidad de Tsipras que arda la península de Ática, sino por los errores, por las carencias, por las negligencias, que al final siempre acaban en algún lugar y de alguna manera apareciendo. Siempre hay algo que no se hizo y que se podría haber hecho. Siempre hay escasez de recursos humanos, materiales. Siempre ha habido errores en la evacuación de los vecinos. Todas estas personas que permanecieron dentro de sus casas, seguramente porque no fueron conscientes del riesgo en el que se encontraban. Los muertos, que lo han sido porque nadie consiguió sacarles de su casa. Dices, hay que evacuarlos a la fuerza, aunque ellos no quieran. ¿Cómo se hace eso? La falta de medios, la falta de recursos para afrontar una multiplicación de focos como esta que se ha producido. O la proliferación de casas levantadas irregularmente en zonas de difícil acceso. Todas esas cuestiones que ya están en el debate político y sobre las que tendrá que responder el gobierno de Alexis Tsipras en el Parlamento de Grecia, Parlamento de su país, como el año pasado tuvo que responder el gobierno de Portugal en el Parlamento portugués. Y como el año pasado también, tuvo que hacerlo el gobierno de Galicia. Miren, ser portavoz de gobierno es ofrecer la cara cada día para que la prensa te la parta. Con esa impresión, abandonaron el puesto de portavoz muchos de los predecesores de Isabel Felaá, la veterana parlamentaria vasca que reclutó Sánchez para su gobierno acelerado. Pues ya está pudiendo comprobar la señora Felaá, en este mes y medio que cumple en el cargo, la punta que podemos llegar a sacarle los medios de comunicación a cualquier cosa que ella diga y a cualquier cosa que no diga. Seguro que la ministra preferiría que nos fijásemos en sus propuestas para mejorar la educación y la formación profesional que por primera vez aparece en el título del Ministerio de Enseñanza. Pero en eso está empatada con su antecesor, el señor Méndez de Vigo. Si te nombran portavoz del gobierno, eres tú mismo o tú misma la que eclipsa a la ministra que llevas dentro. Nadie te va a aplaudir el día que portavoces correctamente, y sin embargo, medio país te lo va a reprochar, incluidos los tuyos, el día que tengas un patinazo. Esto de ayer, que tantos comentarios ha merecido, no consta que fuera un patinazo. Ayer le preguntaron a la ministra portavoz por el asunto que estábamos comentando en las tertulias de la mañana. Esto de que si su jefe, Pedro Sánchez, en vista de que el PP pretende maniatarle en el Senado con el techo de gasto, y en vista de que Puigdemont pretende agarrarle no por las manos, sino por parte más dolorosa en el Congreso, si su jefe, Pedro Sánchez, se plantea convocarnos a todos a las urnas para que elijamos a la vuelta del verano un nuevo parlamento. ¿Y qué respondió la señora Celaá? Pues que no. Que no pretende Sánchez, no está en la intención de Sánchez convocarnos para elecciones generales en otoño. Lo que pasa es que lo dijo de tal manera que a algunos les pareció que estaba diciendo que sí. Nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable. Sería absurdo. Nadie está pensando en adelantar las elecciones. Pero si otros lo están pensando por él, pues igual consiguen que las adelante. Con toda su buena voluntad estaba transmitiendo Isabel Celaá un mensaje o un aviso del gobierno central a este Puigdemont tan gallito que te le dirige desde Waterloo, no solo a su partido en Barcelona, sino a los ocho diputados que tiene su partido en el Congreso. Bueno, este Puigdemont que hizo decir el lunes a su nueva delegada en Madrid, Miriam Nogueras, que el apoyo de sus ocho diputados al gobierno Sánchez ha subido de precio este fin de semana. Nadie va a resistir, dijo ayer la señora Celaá, más allá de lo razonable, porque sería absurdo. Bueno, defina usted razonable, claro. Defina usted resistir. ¿Cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar el gobierno por los ocho diputados puigdemónicos para sacar adelante lo de RTVE, o lo del techo de gasto, o cualquier otra iniciativa que requiera de la mayoría absoluta? Ser portavoz es una faena, porque te pueden preguntar los periodistas por cualquier cosa, incluido esto de qué significa resistir y cuál es el precio razonable. Claro, es mucho mejor ser ministro de Asuntos Exteriores, porque entonces sabes que te vamos a preguntar solo por política exterior y por Cataluña. A ver si el señor Torra se entera de una vez. El derecho a la autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte. Si eres José Borrell, estás más acostumbrado a que se te pregunte por Cataluña y por los límites de la negociación con el independentismo. Y en rigor, lo que dijo ayer el señor Borrell no es distinto de lo que dijo Isabel Celaá. La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podríamos llegar. El aviso a Puigdemont. Hasta ahí podríamos llegar. Si el precio es la autodeterminación, olvídate que vamos a elecciones. No crea el señor Puigdemont que la cuerda es elástica, porque si la tensa demasiado le puede rebotar a él en la cara. Es verdad que Pedro Sánchez necesita de los ocho puigpeones del Congreso para aprobar cualquier cosa. Tan cierto es eso como que si hay elecciones en otoño, el nuevo parlamento que surja de esas elecciones oiga, a lo mejor alivia la precariedad que sufre ahora el Partido Socialista. Igual rearma el bipartidismo. Un nuevo parlamento puede alumbrar, pasado ya el trance de las urnas, nuevas alianzas entre partidos que hoy no quieren ir juntos ni a la vuelta a la esquina, ni a tomarse un café porque hay elecciones autonómicas, municipales, europeas, en menos de un año. No esté tan crecido Puigdemont que ocho diputados de 350 son solo ocho diputados. Y que él, por bien que le estén señalando las cosas, él sigue siendo un expatriado procesado. Claro, si hay una palabra que se le reprochó en su momento a la portavoz del gobierno, hace una semana, ¿se acuerda usted? Fue, afortunadamente, aquel viernes que le preguntaron a Isabel Celá qué valor le daba el gobierno a las grabaciones del comisario Villarejo a Corina Larsson. ¿Qué veracidad dan a las grabaciones de la señora Corina Susanne Wittgenstein? ¿Y si esperan consecuencias legales para el rey Juan Carlos al respecto? Afortunadamente, no afectan al jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos. Se le escapó. Se le escapó a la portavoz la lectura que íbamos a hacer todos del afortunadamente no afectan al actual jefe del Estado. El alivio del gobierno, porque Corina no hablaba en esas grabaciones del rey de ahora, que es también la preocupación del gobierno, por lo que sí hablaba del rey de antes. Tres días después de esa declaración, no consideramos las grabaciones, el Ministerio de Defensa anunció que el director del CNI acudiría al Congreso a contar lo que sabe, o a contar lo que quiera de lo que sabe, sobre las grabaciones que hicieron Villarejo y Villalonga, la W, a la ex amante de don Juan Carlos. Hoy comparece el señor San Roltán, como ayer recordó, la portavoz del gobierno. El director del CNI comparecerá a petición propia en ámbito parlamentario, en la Comisión de Gastos Reservados o de Secretos Oficiales. Le oiremos, los grupos parlamentarios le oirán y el grupo parlamentario socialista decidirá cómo actuar. Bueno, la primera parte de lo que dice Isabel Celá es absolutamente cierta. El director del CNI comparece hoy. En la Comisión de Secretos, plaza que ya conoce el general San Roltán y en la que suele torear, por cierto, con eficacia. La segunda parte no es tan cierta, porque no es verdad que los grupos parlamentarios vayan a escuchar a San Roltán, vayan a esperar a escucharle para luego tomar una decisión sobre si apoyan o no la comisión de investigación sobre lo de Corina y el rey de antes. No es verdad porque ya tienen tomada esa decisión. Podemos está a favor de la comisión, Esquerra está por la comisión, Ciudadanos no va a apoyar la comisión, el PP tampoco, y el PSOE, el PSOE va a encontrar la manera de no apoyar la comisión tampoco, sin que parezca que ha dejado de ser republicano. El Estado invoca su razón de mayor peso, que es la razón de Estado, y la mayoría parlamentaria en este asunto la forman PP, PSOE y Ciudadanos. Así que Podemos se va a quedar sin comisión. Tampoco es un secreto que Unidos Podemos desea la comisión parlamentaria para tener una plataforma permanente desde la que procurar la erosión, no del rey jubilado, sino del rey que está ahora, y de la institución monárquica. Y está en su derecho, la izquierda antimonárquica, está en su derecho de promover por los medios legítimos del debate democrático el debilitamiento de la corona. Si aspiran a ganar apoyo social en favor del cambio de régimen, es lógico que se pongan a la tarea. Siempre que eviten atribuirse una mayoría que no consta que hoy exista. No parece que el cambio de sistema esté entre las prioridades de la mayoría de la sociedad española hoy. No desde luego a la vista de las encuestas, y no desde luego a la vista del eco, poco, que encontraron las manifestaciones que promovió Izquierda Unida aprovechando la abdicación del rey de antes.